Tratar de regularizar la mayor cantidad de lotes que es problemática de aquí en Nogales, tratar de apoyar a toda la comunidad en cuestión de apoyo también en vivienda, pero lo principal ahí es la cuestión de regularizar los títulos también, que sabemos que hay mucha deficiencia en ese aspecto y esas son las prioridades que se traen ahorita. Se le tiene que dar prioridad a todas las gentes que tengan ese problema, no más exactamente a Villaseñor. Sabemos que Villaseñor tiene gran parte de esa lotificación irregular, pero sí hay otros personajes, por ejemplo Lomas II, Las Torres, Flores, Magón, todas esas colonias. El fondo legal representa una problemática también que gran parte del fondo legal no tiene escrituración en los terrenos, ¿se abocarán también a lo que es el fondo legal? Sí, de hecho vamos a invitar a la comunidad, vamos a hacerlo por medio de los medios, para que acudan a las oficinas y invitarlos a que pregunten y darles orientación de cómo se hace la regularización de los terrenos y no es un costo caro, me han estado informando en estos pocos días que tengo de estar asistiendo ahí a la dirección, que no es caro y que puede ser una cosa que una vez que quieran sus títulos, pueden adquirir también créditos para mejorar sus viviendas y todo, que es de los requisitos que piden Fonavit para hacer préstamos. Gracias. 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 Gracias.